Música Y a Gladys Mady Mady Sole Priscila Música Brian Música 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 ¡Ah! ¡Es un puño, güey! ¡Ah! 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 ¡Bebi! ¡Bebi! ¡Oh! ¡Bebi! 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 ¡Ya! ¡Vamos a mira! ¿Ya terminé, ya, amor? ¡Cuándo? ¡Cuándo está! ¡Ahora se me ha gastado! ¡Sí, sí! ¡Manando! ¡Ay! ¡Está de refirar! ¡Oye, esta hora yo estaba de refirar! ¡Puere, pobrecita! ¡La cintura! ¡No puede ir! ¡Oye, po! ¡No es! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, no le fue la una! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Gruziva, eh! ¡Ay, Guziva! ¡Gruziva, Guziva! ¡Gruziva, Guziva! ¡Gruziva! ¡Baila, baila, baila! ¡Gruzle, baila, baila! ¡Ahí va, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Táquenle la secundita! Javiera, hola mi amorcito, ¿cómo estás? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Allá a la Soledad, tiene en la silla una maleta, supuestamente, se acercan a las 12 con una maleta y eso significa viaje. Se perdiciona en el año nuevo. ¿Y después? ¿Igual graba ahí? ¿Qué? ¡Oh, guillante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está un pelado! ¡Hacete una gracia! ¡Gracias! 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 ¡Al otro lado! ¡Al otro lado la orillita, tío! ¡Viste allá! Quieren casi... casi 5 minutos A dos minutos que están en la ficha. Yo tengo tres. Yo estoy a un minuto, yo estoy a un minuto, ¿quién me ayuda a subir? Allá la Sole va a subir a la silla con el Brian. Vamos a un minuto. Uno para las doce. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Aquí está! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos! 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 994 que ya se nos viene encima, comenzamos para ajustar nuestros relojes, el tiempo se va y no vuelve nunca más, por lo tanto aprovechemos esta oportunidad para comenzar el año que se acerca a paso y alzar, y hemos venido con alguien, tratemos de cambiar.